Alrededor de 100 personas murieron tras el naufragio de un bote en el río Níger, detalló Okasami Ajay, vocero de la policía de Nigeria. El lunes por la mañana la embarcación volcó en la localidad de Ebbu, después de regresar de una fiesta celebrada en el estado de Kuara. Las víctimas, incluyendo mujeres y niños, regresaban de una boda en la noche en la villa Edbon, detalló Osakami Ajay. Secretario de Gobierno de Patihi, movilizó a los equipos de emergencia para apoyar en la búsqueda de posibles sobrevivientes, aunque no hay información precisa. Mohamed dijo que el naufragio pudo haber ocurrido por el desbordamiento del río Níger debido a las fuertes lluvias. Usman Ibrahim, un residente, detalló que no hay información precisa sobre el número de sobrevivientes, ya que el accidente ocurrió en la madrugada. Los accidentes de barcos a menudo son causados por la sobrecarga de las naves y la mala regulación del transporte acuático, por lo que son muy comunes en Nigeria. El pasado mes de enero, 10 personas perdieron la vida por el hundimiento de un barco de construcción en aguas del río Níger, al norte del país.